Autoridades de la Secretaría de Cultura Federal anunciaron la primera parte de la programación del Festival Internacional Cervantino, que celebra su 50 aniversario en este año. En la edición de 2022, que se llevará a cabo del 12 al 30 de octubre próximos, el festival tendrá como país invitado a Corea y como entidad invitada a la Ciudad de México. Asimismo, la Fiesta del Espíritu contará con la participación de 34 países, como Alemania, Grecia, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Dinamarca, España, Chile, Estados Unidos, Francia, Argelia, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido, Ucrania, Rusia, entre otros, de tal forma que se espera una muestra de la diversidad artística y cultural del mundo. La intención es mostrar que en México y el FIC, las y los artistas de cualquier nacionalidad y de cualquier origen son bienvenidos, ya que la cultura y el arte son universales. Como parte del programa también se presentarán 115 espectáculos escénicos, entre los que se encuentran disciplinas como teatro, danza, música, ópera y 50 actividades multidisciplinarias y de artes visuales. Estos eventos se llevarán a cabo en formato presencial para recibir a la audiencia de la República Mexicana y del Mundo. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que el Cervantino celebra sus 50 años con la frente en alto y está mejor que nunca, y agregó que la programación que hoy se presenta es poco más de la mitad y es un reflejo de cómo la cultura es el camino a la libertad. Durante la presentación del FIC, dijo que el Cervantino celebra sus 50 años con la frente en alto y está mejor que nunca. Gracias.